Haya muchas facilidades para el campo y los créditos también a más largo plazo, hasta 15 años, que se acabe el burocratismo y que resuelvan rápido las solicitudes, la garantía real también, quitar esa odiosa garantía líquida que era verdaderamente injusta y antidemocrática y antihumana y antitodo, también la garantía real, porque además de garantía líquida pedían garantía real, o sea que una sobreprotección escandalosa, realmente era una línea corrupta, la forma de obligar al sujeto de crédito a que garantizara eso, más allá que los agiotistas y que los susureros, todo eso con Peña Nieto ya cambió, ya es un hecho, ya está vigente a partir del 20 de agosto, después tienen que venir otra serie de acciones, bajar los fertilizantes que eso será con la reforma energética a partir del año que entra, también bajar la electricidad, también producto de la reforma energética, es decir, todas, absolutamente todas, las reformas estructurales, finalmente van a beneficiar al campo, aunque no tan rápido como la de crédito, pero las demás van a llegar gradualmente.